¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se aproxima un helicóptero enemigo! ¡Ataqueario aliado en camino! ¡Vamos! 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 ¡Ataqueario aliado en camino! ¡Ataqueario aliado! ¡Vamos! 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 Se ha producido un helicóptero enemigo ¡Más enemigo en el aire! ¡Alado! ¡Más enemigo en el aire! ¡Alto! ¡Más enemigo en el aire! ¡Nuestro capital es línea! ¡Alto! 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 ¡No han llegado el camino! ¡Nuestro para disparar mía! ¡Para el niño en el aire! ¡Es que han pulsado contra! ¡Ataque ayer, aviado en camino! ¡Ataque ayer, aviado en camino! ¡Se acercan del helicóptero, enemigo! ¡Que vayan a hacer!